La radiación Después de bañarse o durante su baño, también lo pueden hacer con jabón o saliéndose de bañar, se paran frente a un espejo y deben colocar sus dos manos atrás de su cabeza. La mano izquierda va a revisar la mama derecha y contralateral, la mano derecha va a revisar mi mama izquierda. Voy a apuntar los tres dedos de mi mano, los tres dedos del medio y con la yema de los dedos voy a empezar a revisar mi mama empezando siempre desde la axila, ¿ok? Y desde la axila voy a ir bajando hasta el surco mamario, es como la base de la mama. Abaranzo un poquito, vuelvo a subir hasta mi clavícula, que está el huesito de aquí. Y una vez que ya llegué ahí, vuelvo a avanzar y de ahí vuelvo a avanzar. Y así, como si estuviera pintando una pared y no quiero que queden áreas sin pintar. ¡Aplausos! Gracias.